El próximo 9 de agosto Morelia se llenará del romanticismo de Ricardo Arjona, quien llegará a la capital michoacana dentro de su gira Viaje Tour 2014, con la misma calidad que ha llevado a otras ciudades del país. Lo que buscamos nosotros como operador y productora son esos espectáculos que no escatiman producción por plaza, o sea lo mismo que organizan en el Distrito Federal, pues lo vienen a hacer aquí con las mismas calidades, las mismas cantidades y todo igual. La cita es en punto de las 20.30 horas en la Monumental de Morelia, recinto que ya tiene más del 60% de sus localidades ocupadas, por lo que el director general de Más Pro invitó a quienes falten de adquirir un pase, lo compren de inmediato y así poder corear canciones como Desnuda, Mujeres, El Amor, Te Conozco, El Problema, Cuando, entre otras. Mira, hay costos desde $2,010 pesos, que es la parte del ruedo VIP, hasta la parte general, que cuestan $550 pesos aproximadamente. Se informó que el guatemalteco se hará acompañar por músicos en vivo, un importante despliegue de tecnología, así como subir a una de las presentes al escenario para acompañarlo en una de las canciones. Y creo que Arjones es un artista consolidado en varias partes del mundo, y pues Morelia no fue la excepción, entonces es un evento que va muy bien. El espectáculo que va a ofrecer, por unos previews que pudimos ver por ahí, es de primer nivel, de mucha calidad. De la misma forma, Barragán Salgado informó que para el 25 de octubre, la empresa más pro surgida hace dos años en la ciudad, traerá al Palacio del Arte al colombiano Juanes, aunque la promoción para el intérprete de la camisa negra comenzará a circular en breve por la ciudad. Y una primicia es que viene Juanes el 25 de octubre, nos acaban de confirmar hace unas semanas, estamos preparando todo para poder empezar con una campaña adecuada, a informar a la gente de este también grande, grande concierto, que nos costó mucho trabajo traerlo a la ciudad de Morelia. Para quienes deseen adquirir una de las entradas aún existentes para la presentación de Ricardo Arjona, los puntos de venta están en las taquillas de La Monumental, Farmacias del Ahorro, Oxos y la plataforma en internet de E-Ticket. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.